¿Qué es el aspecto técnico a medio y largo plazo? La situación es diferente. Hemos observado un último movimiento de caída desde finales del año 2011, un movimiento de caída en dos impulsos bajistas y métricos que en la sesión de ellos se habrían completado. Es decir, si analizamos esta estructura de caída podemos ver cómo el tramo entre 3,24 y 2,57 tiene la misma dimensión que el tramo que podemos observar entre la zona de 2,95 y 2,26 euros. Son tramos totalmente simétricos. Si a esto le unimos que casualmente esos mínimos que hemos visto convergerían con la parte baja de la directriz alcista de más corto plazo, desde el mes de agosto, podemos comentar que el valor podría haber alcanzado una zona de soporte bastante importante. A nivel estadístico, cuando se forman dos tramos, tanto bajistas como alcistas y métricos, existe la gran probabilidad de que cuanto menos se pueda producir un movimiento de reacción contra la tendencia principal. En este caso, si la tendencia principal es bajista, lo más grave es que se pueda producir un movimiento de reacción al alza. Con un primer objetivo en el 38,2% de todo el movimiento de la baja en torno a 2,52 y con un segundo objetivo en la cresta de lo que fue el primer tramo bajista. Encontramos en 2,57, es decir, es muy probable que en próximas sesiones podamos ver al valor rebotar. Bajo mi punto de vista, posibles caídas en Banco de Sabadera hacia la zona de 2,30 a 2,32 podrían ser interesantes para intentar buscar alguna posición compradora muy especulativa, con un estepo muy ceñido por debajo de los mínimos que hemos visto en 2,26, con el objetivo de buscar ese objetivo que hemos comentado en 2,52. Ahora mismo no sería interesante entrar directamente en el título porque el ratio rentabilidad-riesgo no sería suficientemente interesante. Es decir, tendríamos un riesgo prácticamente de la misma dimensión que el potencial que vemos. Entonces, sería interesante esperar a que pudieran producirse algún tipo de recorte adicional hacia la zona de 2,30 y ahí sí que buscar la posición alcista con un objetivo en torno a 20 céntimos y un estepo en torno a los 6, 7 céntimos, ahí sí que cuadraría el ratio rentabilidad-riesgo. Por tanto, a medio plazo-largo plazo seguimos viendo una estructura claramente bajista, bajo ninguna circunstancia habría que plantearse la posibilidad de entrar, pero de cara a muy, muy corto plazo, hablando de operaciones de cara a muy pocos días vistas, un acercamiento a esa zona de soporte tan importante que hemos visto en 2,26, pienso que sí que podría ser interesante buscar la posición alcista con un objetivo en la zona de 2,52. Pero insisto, la importancia de colocar un stop por debajo de esa zona de soporte, porque en caso de perderla podría darse continuidad al movimiento tan sencillo que el precedente, al movimiento bajista y podría seguir caiendo el valor con fuerza. Pero a muy corto plazo, como digo, un acercamiento a esa zona de soporte sí que podría ser interesante para buscar la posición con objetivo en la zona de 2,50, 2,57. Un saludo, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!